Entre el primero y el 3 de junio de 2016 se realizó la novena Feria de Servicios y Capacidades Aeronáuticas de la Fuerza Aérea Colombiana. La feria, conocida como CAMAN 2016, se llevó a cabo en el Comando Aéreo de Mantenimiento de la Fuerza Aérea en Madrid, Cundinamarca, y reunió a destacadas empresas del sector aeronáutico de la región y también de Colombia. Es muy importante apoyar este tipo de ferias porque tradicionalmente en el mundo los desarrollos tecnológicos y más en la parte aeronáutica se dan alrededor del sector aeronáutico militar. En Estados Unidos y en otros países son los proyectos pioneros que al final resultan con desarrollos tecnológicos muy importantes. Yo considero que a nivel institucional todo el sector aéreo y de defensa, hablando de todas las armas, fuerzas militares, policía, digamos que en este momento todos tienen un área de aviación y además de eso pues considero que el sector privado también se enriquece con el conocimiento de los proyectos que se están desarrollando para el sector defensa y así poder participar. La viceministra de defensa para la estrategia y planeación Mariana Martínez Cuellar participó en la apertura y clausura del evento y destacó su importancia para el sector defensa de Colombia y también para esta zona del mundo. Para la Fuerza Aérea Colombiana y para las otras dos fuerzas, la Armada Nacional y para el Ejército de Colombia es muy importante tener estos espacios de participación en donde diferentes empresarios nos traen una muestra de sus productos, de sus tecnologías y con ellos empezamos a trabajar a través de diferentes ruedas de negocio. Entonces no solamente son las fuerzas armadas colombianas las que se benefician de este tipo de exposiciones, sino también el empresario colombiano que tiene un espacio para hablar con un empresario extranjero generando lo que decía un poco de líneas de conocimiento y transferencia de tecnología. Los expositores y participantes de la Feria Canam 2016 agradecieron la oportunidad que les brindó la Fuerza Aérea Colombiana con este importante evento de la industria aeronáutica de Colombia. Bueno, es un factor multiplicador porque hay muchos tipos de empleos directos e indirectos involucrados para el caso nuestro y el caso del desarrollo que tenemos acá mostrando hoy en día. Tenemos vinculados personal de ingenieros colombianos, los cuales detrás de ellos hay familias, también tenemos subcontratistas y también trabajamos de la mano con el sector militar. La Feria Canam 2016 llegó a su novena edición gracias al respaldo del Ministerio de Defensa Nacional y a los procesos y programas de transformación y modernización de las fuerzas militares y del sector defensa de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.